Abro un cielo otra vez Camino tus pies, de lejos se ve más claro Y espero que esta noche duermas bien Que el ángel que te cuida sepa que Tus sueños son semillas de mi bien Vienen a darme vida Traigo tu luz en mi cruz El viento es azul En la oscuridad se esfuma Y espero que esta noche duermas bien Que el ángel que te cuida sepa que Tus sueños son semillas de mi bien Vienen a darme vida Y espero que esta noche duermas bien Que el ángel que te cuida sepa que Tus sueños son semillas de mi bien Vienen a darme vida Espero que esta noche duermas bien Espero que esta noche duermas bien Que el ángel que te cuida sepa que Tus sueños son semillas de mi bien Vienen a darme vida Vienen a darme vida Vienen a darme vida Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil